Y mi talento es... Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Hola que tal, aquí su amigo Lamponce saludándolos Y los invito al casting de Happy Best Friends Donde estaré de jurado Y estoy muy emocionado para conocerlos Ahí nos vemos luego